Inmenso caudal de agua que trae el río, el río que trajo al hombre que vino del mar, para encontrar al nativo de aquellas costas, habitante en estas tierras riberenías. Lugar en ellos dieron nombre al inmenso río, indomable majestuoso pariente del mar, en sus orillas creció el primer caserío, baxada de la otra banda del Paraná. El Paraná que dio su nombre a mi ciudad, que en sus barrancas y alzal tibi vertical, embelleciendo su silueta señorial, con todo el verde del litoral. Mi Paraná, calles cancinas al andar, la costanera, las plazas, el boulevard, veredas que acaricia el sol, el puerto viejo y el color, del majestuoso y siempre bravo Paraná. Música 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 Y bueno, si me ocurrió hacer esa cancioncita, sí Me está diciendo que tiene cuánto tiempo esta canción Y me declararon como referencia de ese festival Pero en realidad la canción nace Yo siempre soy un eterno admirador de los atardeceres del río De nuestra ciudad, obviamente De nuestra costanera y de todo lo que sea La barranca y demás Y cuando salgo algunos días de pesca con mis amigos Yo no pesco, pero los veo pescar a ellos O acompañás con la guitarra Claro, o cocino o les cebo mate o les preparo Ah, no, Ferneto no toma a nadie en el barco, es solo mate Y no me dejan tocar las cañas porque soy muy salado Soy muy salado, entonces las cañas no las toco Pero eso es mentira, la vez que salí con los profesionales de la pesca El único que pequé fui yo, no sabía ni cómo se tiraba una caña Y los otros eran los grandes eruditos y te miraban de costado De suerte Bueno, yo miro, miro desde el río Las barrancas, miro la ciudad, miro el verde Miro el litoral Y en un momento me pregunté ¿Qué habrán pensado esos 130 hombres Que llegaron con la expedición de Sebastián Gaboto Allá por 1512 creo Que venían en un bergantín y en otra embarcación? Son 130 hombres que empezaron a subir por el río Y empezaron a mirar ese mar inmenso que tenían de frente Que se les venía encima, la corriente para abajo Que empezaron a mirar a su derecha Y miraban esas barrancas, ese verde Esas cosas Y ver los naturales de nuestra tierra Que estaban acá fincados ¿Qué habrán pensado? Primero miedo Que se les vengan encima Empiezan a los flechazos Impactados por la naturaleza Y de última esquivando flechazos Empiezan a la canción Inmenso caudal de agua que trae el río Yo me imagino en ese bergantín con Gaboto Yendo río arriba, mirando a la derecha Nuestras costas Ese caudal de río inmenso que se les viene encima Inmenso caudal de agua que trae el río El río que trajo al hombre que venía del mar Para encontrar a los nativos de nuestras costas Habitantes en estas tierras ribereñas Y eso fue lo que ¿Por qué infiré la canción? Pensando en esa expedición de Gaboto ¿O sea que vos me decís que este tema tiene cuántos años? No, este tema tiene Yo lo presenté para los 200 años de la ciudad Y bueno, tuve la oportunidad de cantarlo en distintos lugares Por ejemplo, lo canté con Julio Delgado Mano a mano a dos guitarras en Valencia, España Y Julio Delgado, que es un referente de nuestra ciudad que vive en Valencia Grabó este tema con algunos otros míos Y hice un video en Valencia en estos días que yo te lo acabo de mandar Un orgullo, un honor para nuestra ciudad Para mí, que tomen una canción y la representen en Valencia Y la desparramen para todo el mundo Vuela la canción Y ahora lo vamos a replicar en redes para que vuele el triple Le rebocha, querido Total, sos intendente... Ilustre Ahí está Muchas gracias Intendente ilustre Intendente ilustre de nuestra ciudad ¿Cuántos años con la música? ¿Cuántas localidades y festivales le ha hecho su canción propia? Bueno, a Segui, a Tavosi, a Paraná, la canción de la Fiesta del Mate A Santa Elena Para mí, a la Fiesta Nacional del Mate, la canción es tuya La canción de la Fiesta Nacional del Mate Aunque no se escuche, es de mi autoría ¿De quién más va a decir? Aunque no se escuche, de mi autoría Sí se escucha, sí se escucha, no, olvídate Es toda una moneda, dale Para los 25 años, la Serenata Cafayate en Salta Ah, la mierda La fiesta del chancho con pelo, ¿no tenías también? La del chancho con pelo de Segui Ah, la de Segui La del costillar a la estaca de Tavosi Sí, señor La de la chamarrita de Santa Elena Bueno, y contate una más para los choripanes, a que metimos 10 mil ¿Le podemos hacer alguna más? ¿Con quién nos despedimos, amigo? Ningún problema Bueno, voy a hacer una canción que puede ser un estreno La escribí en un septiembre en Paraná ¿Me vas a estrenar algo? Voy a estrenar ¿Acá? Sí Anotá, grabame que no se frise nada, Canare ¿Qué estrenamos, a ver? Tema que también me grabó Julio Delgado en Valencia Sí Caminando por las calles de Paraná y por las barrancas en septiembre Sí No tiene nada que ver con el día de hoy porque hablo del sol Sí Este, miro los colores de la ciudad, cuántos colores tenemos Primero el negro del asfalto El gris del pescador Eh, qué sé yo, lo, viste, te puedo, pero yo lo resumí, lo resumí en canción, este, tenés los jacarandás, tenés los seibos, tenés las orillas del río, blancas y amarillas y demás y el lomo plateado de nuestro majestuoso Paraná Y escribí, este, los colores de mi ciudad, está en mi último disco, pero no lo he cantado nunca en vivo ¿Y lo estrenamos acá? Sí Los colores de tu ciudad, que es la mía Los colores de mi pueblo Gracias, Intendente Merito, los colores de mi pueblo Chao, hasta mañana con Raúl Bocha Rechner La tarde Se apoya sobre las barrancas de mi pueblo Hay un celeste Desbordado allí en el cielo Septiembre vibra con el verde En Paraná Rayones De sangre Y oro Deja el sol En su agonía Allí en la orilla Arenas blancas Y amarillas Lomo plateado Y piel marrón El Paraná Río 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 Viejo río Manchas Verdes El camalotal Río Bravo Viejo río Pena Gris del pescador Lomo plateado Lomo plateado Lomo plateado Lomo plateado Las calles visten rosadas del apacho florecido, jacarandaes en su violeta adormecidos, aroma al blanco de algún jazminero en flor. Capullos, naranja y rojo de los eibos coloridos, un arco iris de jardines florecidos, negro el asfalto y piel marrón el Paraná. Río, bravo, viejo río, manchas verdes, el camalotal. Río, bravo, viejo río, pena gris del pescador. Vena gris del pescador.